La directora regional de educación, Zoila Camilo, instó a la clase estudiantil a ser puntuales en el inicio del año escolar, el día 19 del próximo mes. Queremos informar que el 19 de agosto estaremos dando inicio formal al nuevo año escolar 2013-2014. Desde ya queremos hacer un llamado a las familias, a los tutores, para que ese día envíen sus hijos a la escuela. Para aquellos padres que no tienen sus niños preparados a la fecha, que lo envíen como estén, con su uniforme del año pasado, porque lo más importante es aprovechar el tiempo. Nosotros como regional de educación estamos los preparativos de lo que será la jornada de verano para los docentes, esta vez con una innovación por cada centro educativo, donde tanto los técnicos regionales y distritales están preparando estos talleres, que serán de gran importancia y que serán de una semana. Además, nosotros queremos destacar que también para lo que serán los arreglos, algún embellecimiento de la planta física y su área verde, como es los jardines, el Ministerio de Educación desembolsará el monto para la segunda transferencia para el equipo de descentralización y administrativo, tanto a nivel regional, distrital y de centro educativo, lo que quiere decir que este año no tendremos que esperar desde la sede que nos envíen pintura, ni detergente, ni nada de esos materiales, sino más bien que el mismo centro educativo con su junta podrá hacer la compra necesaria, tanto de los materiales gastables, didácticos, de pintura y embellecimiento. NTN y Dalmis Areas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!